¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! Esta noticia y todas las noticias relacionadas con el tema, usted las puede encontrar de forma clara y ampliadas en OneFootball. OneFootball, una app solo para futboleros. Yo la tengo, yo la descargué totalmente gratis y estoy realmente feliz. Estoy contento con OneFootball. Y más ahora que necesito estar muy bien informado de todo lo que acontece en el mundo de la bola. En el mundo del fútbol. Necesitamos información. Ahí nos informamos que la Bundesliga paró, que los campeonatos pararon, que la Champions no se juega, que la Copa Libertadores tampoco. Bueno, en fin, todas las noticias de actualidad, de la actualidad, están en OneFootball. Usted la puede descargar totalmente gratis ahí en la descripción. Ahí está el link para que descargue OneFootball totalmente gratis y esté bien informado las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo. Y más ahora que necesitamos estar muy bien informados sobre el tema de actualidad. Se reunió la División Mayor del Fútbol Colombiano, los clubes afiliados, ¿cierto?, para discutir sobre el futuro de las competencias. Y se determinó que todas las competencias organizadas por la División Mayor, hablo del campeonato de primera división, del campeonato de segunda división y de la Copa Águila, se suspenden de manera temporal. Es la noticia. Se suspende el campeonato colombiano de manera temporal. Se estará evaluando, regresa el comunicado que envió la División Mayor, la situación de manera diaria y siguiendo las directrices estipuladas por el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional. La División Mayor del Fútbol Colombiano estará comunicando de manera oportuna cada una de las decisiones. Entonces, la noticia es que hasta nueva orden no se juega el campeonato colombiano para el campeonato colombiano. Se suspende el campeonato colombiano. La idea inicial, algunos tenían la idea de que se jugara puerta cerrada, pero se tomó la decisión de ni siquiera ir a jugar los partidos a puerta cerrada para salvaguardar la salud también de los deportistas, de los futbolistas. Entonces, no se juega por ahora el campeonato colombiano hasta nueva orden. También toca esperar cómo se desarrolla el tema a nivel mundial, el tema de esta pandemia a nivel mundial y también el desarrollo en Colombia. Eso es vital y es importante. Por ahora, no se juega. La idea que se tenía de jugar a puerta cerrada con transmisión de televisión se abortó. Hoy en el seno de la División Mayor del Fútbol Colombiano, los clubes dijeron no. Muchos de los clubes grandes dijeron no porque eso nos perjudica desde el punto de vista económico por una cuestión simplemente de patrocinios, de abonos, de asistencia a los estadios, de público, de venta de boletería. En fin, entonces la situación pues realmente se ha complicado y no se va a jugar por ahora más el campeonato colombiano. No se juega la Liga Colombiana hasta nueva orden. Repito, esperando a ver cómo se desarrolla el tema de la pandemia a nivel mundial y naturalmente a nivel colombiano. Y creo que es una decisión ajustada a la responsabilidad y ajustada a la realidad mundial. Hoy, por ejemplo, la Bundesliga dijo no, no jugamos más, paramos el campeonato. Lo hará la Premier, lo hizo ya la Liga Italiana, lo hicieron en España, en todos los lugares del mundo. Los grandes campeonatos o las grandes competencias deportivas también para la Fórmula 1 en Australia, la NBA. Bueno, en fin, todo, absolutamente todo se ha ajustado a la realidad mundial y al sentido de responsabilidad que hay que tener en una situación compleja como la actual. Entonces, pues, ese es, digamos que lo que ha acontecido hoy, queda uno naturalmente golpeado porque nosotros hacemos parte del fútbol. Nuestra vida está ligada naturalmente al fútbol como la de ustedes, los hinchas, naturalmente. Pero aquí hay que acatar órdenes, ¿cierto? Y hay que atacar el problema desde la responsabilidad. So pena esto de una dificultad económica mayúscula que van a vivir los clubes del fútbol colombiano si esto se prolonga, si la suspensión se prolonga en el tiempo. Porque hay muchos clubes, si no están quebrados, están al borde de la quiebra. Tienen enormes dificultades económicas. Están arrastrando las piernas desde el punto de vista económico. Y ahora sí que no van a recibir un peso por ningún lado, ni por taquillas, ni por sponsors, ni por televisión, porque la televisión también para. Y la gente, pues, seguramente no se va a suscribir. Si no hay fútbol, si no hay partidos, pues, ¿para qué uno se va a suscribir, cierto? Al canal que transmite el fútbol, que es una fuente de ingresos para todos los clubes del fútbol colombiano. Otra fuente de ingresos son las taquillas. Pues, complicado el tema, ¿no? Porque no hay partidos y la gente además no puede ir. Así hubiera partido, la gente no puede ir a los estadios porque el gobierno nacional dictaminó prohibir los espectáculos públicos con más de 500 personas hasta el 31 de mayo. Tampoco, ahí sí ya le va a tocar a cada club gestionar con su sponsor, ¿qué va a hacer? Porque es que el sponsor paga para salir, para que se mencione, para que se vea, para que haya partidos de fútbol, que es lo más masivo. Y, pues, resulta y pasa que ya no va a acontecer eso por lo pronto en nuestro país. Complicado el tema, muy complicado. La economía se va a resentir muchísimo y ya está resentida la economía de los clubes colombianos. Pero hay que ser responsable y hay que ajustarnos a la realidad mundial y yo creo que han hecho bien los diferentes clubes del fútbol colombiano y, naturalmente, la división mayor del fútbol de nuestro país. A esperar, a ver cómo se desarrolla el tema porque aquí no hay una fecha límite, no hay una fecha presupuestada, no. Aquí es en el día a día se va mirando y se va evaluando cómo se desarrolla la pandemia mundialmente y cómo se desarrolla también el tema aquí en Colombia. Importantísimo, importantísimo. Por ahora, a acatar las normas, a ser responsable y también a cuidarse. Usted, parcero, cuídese allí en su casa, allí en su lugar de trabajo. Cuidémonos, cuidémonos. Es importante, es importante seguir las recomendaciones de los expertos para evitar que esto se propague, se vuelva una locura y se vuelva realmente una dificultad mayúscula y hasta difícil de controlar. Un abrazo y los quiero leer a ustedes, parcero. Yo sé que tenemos el corazón partido y el corazón roto. El fútbol hace parte de nuestra vida, de la de ustedes, los hinchas y de nosotros, también los periodistas deportivos. Pero tenemos que ser responsables y ajustarnos a la realidad mundial. Los leo, parceros, ¿está bien que se suspenda el campeonato colombiano hasta nueva orden? ¿Hizo correctamente la división mayor del fútbol colombiano y los clubes? ¿O se podía jugar a puerta cerrada? Bueno, los leo a ustedes, parceros, en la caja de comentarios. Si te gusta el video, dale like. Si no te gusta, dale like. Yo no me enojo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Y aquí nos reencontramos. Aquí nos reencontramos. ¡Chao, chao, parche!